A Zodepo, Azovipaz y el Ministerio Público que estuvo presente en el Edificio de los Derechos Humanos acordaron con el Procurador, Delegados de la Defensoría del Pueblo y Personería, la Alcaldesa y funcionarios de la Unidad de Víctimas reunirse antes del 2 de octubre para así definir hechos para el cumplimiento de la acción de tutela. Y allí mismo aprovecha la intervención en esta reunión posiblemente por un director o alto funcionario del nivel nacional de la Unidad de Víctimas para poder revisar los asuntos que están desatendidos por parte de la Unidad de Víctimas de Ocaña ya que la población se está presentando muchas quejas de que se está cayendo mucho el sistema y no están siendo debidamente informados para presentar los recursos en agotamiento de la vía gubernativa a las resoluciones que la Unidad de Víctimas está entregando. Una de las necesidades que más se hace evidente en la población víctima de Ocaña es el tema de vivienda el cual a Sodepo lo estructura como hábitat digno pues a través de este se tejen otros derechos fundamentales. ¿Por qué el hábitat digno? Porque este es un lugar donde la población se le garantice el derecho a la vivienda digna teniendo acuerdo a la gran cantidad de niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad que no tengan barreras físicas de acceso a la casa o a las baterías sanitarias que alrededor de ese hábitat digno se teja un lugar donde se pueda la familia iniciar la construcción del proyecto de vida productivo pero también le estamos solicitando al gobierno nacional que dentro de este hábitat digno se tenga en cuenta también tanto a los paramilitares, a las guerrillas y algunos miembros de la fuerza pública que han salido de la prestación del servicio para que nos unamos ahí en este proyecto a levantar país porque es posible construir paz estando todos unidos con oportunidades del gobierno nacional. A Sodepo espera que se materialice esta reunión para poder iniciar el proyecto de vivienda y de esta manera se rompa el estigma de que en Ocaña no se puede construir edificaciones por las sanciones que se dieron tras unos proyectos que no se ejecutaron y así se pueda dar vivienda a toda la población vulnerable.